Yeah, ay, see me in the hole in the trap, see me in the hole in the trap, yeah, yeah, see me in the hole in the trap See me in the hole in the trap, ay, see me in the hole in the trap, ay, all of my money is black, ay, mineros saben traficar, yeah, de que quieras ser traficante Millonario como traficante, la mansión en la paga los llantes, moririco como traficante See me in the hole in the trap, ay, see me in the hole in the trap, ay, all of my money is black, ay, mineros saben traficar, yeah Desde Kiko movido al pachino, escafito en Ibrazco el padrino, estudiando la mafia Gambino, y después con los capos latinos Con Pablito, con Carlito, por Guajama brincando el perico, de medallo y la escuela delito, de bandido y dinero maldito La cosa no está con los italianos, el country de Cali y los colombianos, traficando, todo metiendo mano Hay mucha mafia como el Vaticano, mucho dinero de mil kilogramos, mucho despilfarre, negocio mundano Replesto de oro como los gitano, brindando con gusto y fumando una habana See me in the hole in the trap, ay, see me in the hole in the trap, ay, all of my money is black, ay, mineros saben traficar, yeah De que quieras ser traficante, millonario como traficante, la mansión en la paga los llantes, moririco como traficante See me in the hole in the trap, ay, see me in the hole in the trap, ay, all of my money is black, ay, mineros saben traficar, En mi barrio toquería ese narco, quien de la coca la grisa es la blanco, volver al bloque montado en un lambo Muchos intentaron, ya estaba en el tambo, yo to' en el fango, madre llorando Mi mamá siempre reza cuando salgo, que en la calle el amor estás echando, cuando a las tope nos bailamos un tango Quiero ayudar a mi hood como el chapo, ten cuidado con quien hace el trato, que la calle está llena de sapo Llena de chapo y la Elvira Hancock, siempre quise esta vida de capo, como yo, con reflexión poderoso Con tu virus ni espero en los gozos, morir millonario como esos mafiosos, yeah Sonido